Estamos ante la apertura de un año en el Tribunal Eclesiástico. Los conflictos tan esenciales que se producen en el ámbito de las relaciones de familia, en el ámbito de la relación familiar, en la propiciación de medios de mediación, me lo ponía de manifiesto el vicario judicial esta mañana antes de comenzar el acto, son sin duda mecanismos que contribuyen a sustanciar el ámbito de la relación, no solo el ámbito familiar, sino el fortalecimiento de las estructuras del Estado. Culmino mi intervención poniendo de manifiesto la necesidad de que entre todos hagamos efectivo el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico y que en un momento tan histórico y relevante como es la celebración del 40 aniversario de nuestro texto constitucional, seamos conscientes de fomentar ese espíritu constitucional haciendo propicio en nuestra labor individualizada los principios y valores que han orientado, que orientan y que sin duda seguirán orientando nuestro sistema jurídico de garantías. Gracias por ver el video.